El gambito de dama es una de las aperturas más utilizadas en el mundo del ajedrez actualmente, por no decir la más utilizada. Así que venga, vamos a dar una breve introducción de lo que es el gambito de dama. Comienza con el movimiento 1D4, jugada de presencia central que también busca tener control sobre las casillas E5, C5 y además de que es un peón defendido por la dama desde D1. Además que al moverse este peón le da una vía de salida al alfil de C1, el cual puede salir generalmente a las casillas F4 o G5. En esta posición las piezas negras tienen varias opciones, pero la más común con diferencia es la jugada D5, la cual busca bloquear el avance D5 para las blancas, además le da salida a su alfil de C8 y también busca controlar la casilla E4 para que las blancas no tengan completamente el control central con la jugada E4. Y es en este momento en donde con piezas blancas podemos entrar en el gambito de dama con la jugada C4. Estamos regalando un peón, pero es que si las piezas negras lo capturan, entonces tenemos una ventaja dinámica ya que podemos jugar con E4 manteniendo así control total sobre el centro del tablero. Además de que estamos listos para jugar con caballo C3, caballo F3, alfil D3, el peón de C4 que momentáneamente lo tenemos de desventaja lo vamos a recuperar fácilmente con la jugada alfil por F4. Las negras van a tener mucha dificultad para seguir sosteniendo este peón y aquí con piezas blancas sin duda alguna tenemos ventaja. Incluso cuando juegues el gambito de dama con C4 que no te dé miedo a que te capturen el peón ya que inmediatamente incluso lo puedes recuperar si así gustas. Con la jugada dama A4 jaque y además amenaza doble sobre el peón. Cuando se cubran las negras de lo que sea, sencillamente dama por C4 recuperamos a nuestro peóncito y nos quedamos con una buena posición. Sin embargo, este no es el espíritu del gambito de dama. Es por eso que tras la jugada C4 las piezas negras no capturan al peón y en lugar de eso deciden defender a este peóncito y aquí tienen varias opciones. Una de ellas es la defensa Marshall con caballo F6. Pero es que aquí nosotros tenemos la jugada C por D5. Si recapturan de dama, entonces bueno, vamos a hacerlo. Continuaríamos con caballo C3 tocando a la dama y cuando ésta se retire a cualquier casilla, por ejemplo, que vuelva a su casa nosotros podríamos jugar E4 y veamos cómo tenemos completo control central. Lo mismo sucede si recapturan de caballo, que es la jugada principal. Entonces aquí tenemos la jugada E4 y directamente aquí tenemos control central de absolutamente todo el centro. Así que las negras si quieren mantener un peón en D5 deben defenderlo con otro peón y la jugada E6 es una de las más comunes entrando en líneas del gambito de dama declinado. Nosotros continuaremos con caballo C3 poniendo más presión en el punto D5 y aquí las negras deben mantener más control sobre el punto D5 y tienen varias opciones. La jugada alfil E7, la jugada caballo F6, también la jugada C6 con la cual reforzarían el centro entrando en la defensa Tarrash o también no jugar tan modesto con C6 y directamente jugar con C5 reventando el centro por completo entrando en la defensa Tarrash. Pero la más común con diferencia e incluso es la que recomienda el módulo caballo F6 para seguir manteniendo control sobre el punto D5, las blancas continuarían con alfil G5 clavando al caballo e indirectamente poniendo más presión en el punto D5 ya que le estamos quitando un defensor al peón. Alfil E7 es una jugada muy buena de las piezas negras la cual busca desclavar el caballo, se prepara para enrocar y aquí la posición negra es muy buena. Pero también en lugar de hacer alfil E7, las piezas negras pueden plantearnos la conocida trampa elefante con caballo BD7 que precisamente se da en este tipo de posiciones del gambito de dama. Parece que ahora el peón de D5 está siendo regalado por las piezas negras ya que el caballo al desarrollarse por D7 ha bloqueado la acción de la defensa de la dama con el peón. Por lo tanto la jugada C por D5 parece muy buena ya que tras E por D5 parece que tenemos la jugada caballo por D5 que esto en realidad es un grave error que ya directamente pierde la partida. Parece que el caballo no puede recapturar pero esto está muy lejos de la realidad ya que las negras tienen caballo por D5 admiración, buena jugada dejándose la dama o incluso sacrificándola pero esto pues no es así ya que las negras tienen alfil B5 jaque única jugada de las blancas para librarse de la amenaza es con dama D2 pero tras alfil por D2 jaque rey por D2 y rey por D8 si nos damos cuenta y hacemos el conteo de piezas las piezas negras tienen una pieza limpia de ventaja. Así que ten mucho cuidado cuando tu rival te juegue con caballo BD7 o alfil D7 el peón de D5 no debería ser capturado ya que como vimos está envenenado. Por lo tanto una mejor jugada a mi consideración como hemos visto anteriormente parece ser alfil E7 desclavando al caballo y permitiéndole enroque corto en la siguiente jugada con blancas podemos continuar con E3 cerrando nuestra estructura de peones o cadena de peones una vez que el alfil ya ha salido de ella con la jugada alfil G5 además con esta jugada le brindamos defensa al peón de C4 con nuestro alfil de F1 enroque corto de las negras caballo F3 de las blancas nosotros seguimos buscando casillas centrales como lo pueden ser E5 y manteniendo nuestro control central además en las siguientes jugadas queremos desarrollar a nuestro alfil de F1 para permitir nosotros también el enroque corto las piezas negras aquí tienen varias opciones caballo BD7 parece ser una de las principales pero también pueden jugar con H6 tocando al alfil y este se podría intercambiar con alfil por F6 por el caballo pero no parece ser la mejor jugada incluso podría decirse que es un error estratégico ya que estaríamos cediendo la pareja de alfiles sin obtener nada a cambio parece mejor jugada incluso es la que marca el módulo alfil H4 para en algún momento reciclarlo por la casilla G3 y que quede muy bien ubicado en la diagonal H2B8 y aquí las negras nuevamente tienen varias opciones podrían entrar en el sistema Tartacower con la jugada B6 cuya idea es desarrollar el alfil vía B7 o incluso A6 para poner más presión en el peón de la casilla C4 y también el peón desde B6 puede apoyar la ruptura típica en este tipo de posiciones C5 reventando absolutamente el centro o también podrían optar por la jugada caballo E4 planteando así la defensa Lasker cuya idea es intercambiar un par de piezas para aliviar la posición de las negras pero también tras las jugadas 1D4 D5 C4 gambito de dama las piezas negras tienen otras formas de jugar contra esta apertura la jugada C6 que plantea la defensa Slava y es que hay una diferencia con la variante que hemos visto anteriormente con E6 y es que el alfil de C8 ahora no queda encerrado en la cadena de peones y puede salir a alguna casilla como lo puede ser F5 G4 la jugada caballo C6 plantearía la defensa Chigorín que en lugar de defender el punto D5 busca ir directamente al contraataque contra el peón de D4 o también las negras pueden jugar con un contragambito en este caso con la jugada E5 entrando en líneas del contragambito Alvin la idea es sacrificar un peón pero mantener un juego con iniciativa y una ventaja dinámica considerable una pequeña introducción de lo que es la famosa apertura el gambito de dama que espero que te sea de gran utilidad de igual forma interesados en clases particulares pueden contactarme por alguna de mis redes sociales o mandarme un mensaje por mi whatsapp que se encuentra en la descripción del video gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video saludos ¡Gracias!